¡Aplausos! 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 ¡Anda! ¡Izquierda! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Atención Legión y el todo de RTT! ¡Aplausos! ¡Ai! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La bandera de la región será la más gloriosa, porque la tendrá la sangre de sus regiones! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tango legionario. Obra instrumentada por el comandante músico don Enrique Escrivá Alapont. Esta pieza del cancionero popular legionario hace referencia a los amores y desamores de un legionario cuya pasión tras un desengaño le lleva a la locura, buscando después consuelo en la mala vida. Un legionario, una tanquista corrupción, y fue tan grande el amor del legionario. Calvó los tiempos con la media situación, pasaron horas de placer y de alegría, en el trayecto de Madrid a Barcelona. ¡Gracias! 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 A continuación, escucharemos la marcha, porque somos caballeros legionarios. El orgullo que los legionarios sienten al pertenecer a este glorioso cuerpo queda reflejado en esta pieza del cancionero popular legionario. Es un orgullo que no conoce de diferencias sociales y que hace llevadero el esfuerzo y sacrificio diario que pertenecer a la Legión exige. En esta canción también se hace referencia a la alegría y a la callada abnegación con la que los legionarios sobrellevan su dura carga, sin pedir nada a cambio ni recibir más que la satisfacción del deber cumplido. ¡Gracias! 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 astray, deseoso de tener unas canciones propias, acudió a un compositor amigo suyo, don Francisco Cal Espina, que, en colaboración con el poeta Antonio Soler, entregó en pocos días al fundador esta admirable partitura titulada Tercios Heroicos. Desde ese momento esta pieza se consagró como himno oficial del cuerpo, hasta que fue desplazada por la canción del legionario. ¡Gracias! 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 A finales de 1920, el maestro don Modesto Romero, con la colaboración del comandante don Emilio Guillempe de Monti, autor de la letra, compusieron la canción del legionario, que por su belleza melódica y su magnífico texto se hizo rápidamente popular. Estrenada en el año 1921 en el Teatro Cervantes de Madrid por la Compañía de Zarzuela, fue interpretada por primera vez por el barítono Ulibarri, acompañado de un coro de hombres, todos vestidos de legionarios, y con la participación de la banda de música y corneta del entonces Regimiento de Infantería del Rey, número uno. Años más tarde, y hasta nuestros días, se convirtió en el himno oficial de la legión. Se ruega escucharlo en pie. ¡Gracias! 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 ... Gracias. Este himno legionario nació como cuplé en los años 20. Fidel Prado, impresionado por las gestas del Tercio de Extranjeros, compuso la letra de esta canción donde el amor empujó a un hombre a buscar el olvido en el Tercio. Juan Costa puso la música. La estrenó Mercedes Fernández, más conocido como Lola Montes, en el Teatro Malagueño Vital Aza en julio de 1921. Posteriormente, en 1952, el director músico de la banda del Tercio, don Emilio Ángel García Ruiz, conocido como don Ángel, tuvo la genial idea de adaptar el ritmo de la música al paso profesional de los desfiles de la Semana Santa de Ceuta y después de Málaga. De este modo, la letra de la canción se manifestaba en toda su solemnidad y emotividad, siendo el ritmo más apropiado para honrar a los caídos. Se ruega escucharlo en pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!